El amor entra por el estómago, dice un viejo y conocido refrán. La comida, además de ser un arte, es una expresión de amor y, ¿por qué no?, una maravillosa forma de seducción. Juan es el creador de la pupusa más sexy, la pupusa en forma de corazón que enamora a cualquiera. Las parejas que vengan, para que tengan una buena comida, pero es algo diferente para ofrecerles, para que vengan entre dos y compartan. No importa si usted está flechado, enamorado o le han roto el corazón. Aquí en la pupusa hay para todos los estados civiles del corazón y también de los gustos. Todo de lo que hacemos, lo típico, hacemos de revuelta, que es chicharón, fijo y queso, de queso y lo loco. Ahorita estamos ofreciendo hasta con hongo, si quieren pueden pedirla, si quieren hacerla con jalapeños, con loroco, de todo hacemos. Barriga llena, corazón contento, claro que hay olores y sabores de un buen platillo de comida que pueden cambiar estados de ánimo y despertar sensaciones afrodisíacas. Esta pupusa daría por completo en el corazón de su media naranja si lo acompaña de una velada romántica. Si usted todavía no tiene un plan para este día de San Valentín, pues ármelo en su casa, ármelo sencillo, ponga la mesa en donde pues haya comida y que no falte ese ingrediente principal que no le puede faltar a ningún platillo que es el amor. Feliz día de San Valentín, soy Sandra Bonilla desde Los Ángeles, regreso con ustedes. Feliz día de San Valentín, soy Sandra Bonilla desde Los Ángeles.